Andale chata Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Esta cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Esto es el Conjunto San Luis Tropical Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, es la copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, es la copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, es la copia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Gracias.